Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Tenemos que celebrar tres cosas importantes, que es la fundación de la seccional del capítulo de ginecología y obstetricia del Estado Táchira, que se acaba de designar después de muchísimos años de espera, con una nueva junta directiva que realmente está trabajando muy bien. Igualmente la celebración de un congreso de ginecología y obstetricia en la primera semana de octubre de este año, y donde también se va a unir un evento colombo-venezolano también en el área ginecostétrica. La Junta Directiva de la seccional Táchira de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia estará conformada por el doctor Jorge León, el doctor Álvaro Padilla, la doctora Raisa Bontemps, la doctora Alicia Gáfaro y la doctora Mónica Tan. Hacemos la invitación a la Jornada Nacional de Ginecología y Obstetricia a realizarse en octubre de 2013, e igualmente invitamos al Congreso Binacional Colombo-Venezolano de Ginecología y Obstetricia a realizarse en nuestra ciudad en octubre de este año. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.